Sí que es cierto que es Stain contra Stain y no me suele gustar mucho hacer Mirrors, pero bueno, yo creo que... Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero y hoy a un vídeo de PvP haciendo un showcase de uno de los mejores personajes del juego para PvPar, para hacer PvP, para dar asco en PvP que es nada más y nada menos que el personaje que está disponible para sumonear ahora mismo. Os traeré un vídeo sobre tirar o no al rerun de Stain, es probable, pero os voy a hacer un pequeño resumen. Sí, el personaje es muy bueno, sí que es cierto que todos los personajes ese que han salido hasta el momento, que sean de speed, son bastante buenos, bastante decentes y la mayoría de ellos recomendaría sumonear por ellos. No era esperable que saliese Stain, lo más normal hubiese sido que hubiese aparecido a Izawa, pero supongo que lo han saltado porque a Izawa ya se puede conseguir free to play, se puede conseguir nada más entrar al juego y también tuvimos un banner, con lo cual ya contaría como rerun, no lo sé. Sinceramente no sé exactamente el baremo que estarán tomando o que estarán siguiendo para elegir los personajes que van saliendo, pero lo más importante es que el próximo personaje que salga, por favor, My Hero Academia de Strongest Hero, sea nuevo. Ya sabéis que están haciendo bastantes cambios, han cambiado el icono de la aplicación, han hecho supuestamente nuevos cambios, nuevas adiciones, los tenéis todos en el vídeo de ayer, así que id a echarle un ojo, en el vídeo de hoy vamos a jugar PvP con el mejor personaje de PvP del juego. A ver, me cuesta contarlo como el mejor porque sí que es cierto que hay muy buenas alternativas y es que hay personajes muy fuertes en este juego a la hora de, sobre todo, hablar de PvP, ¿no? Stain. Stain es una auténtica bestia por lo que agobia al enemigo, la facilidad que tiene para seguir a un enemigo que acaba de dasear y cosas por el estilo y, por norma general, la sensación de que da de que no te suelta. Es muy incómodo y es muy difícil jugar contra Stain, pero ya sabéis que yo, por norma general, me da un poquito más de asco, prefiero jugar contra Stain a lo que sería jugar con Aizawa. Es uno de los personajes que más odio del juego, por no decir el que más, y espero que algún día lo borren del mismo. Lo siento, Barry, es lo que hay. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Aizawa, Stain y Momo son los mejores personajes de PvP, por lo menos para mí, y en el vídeo de hoy voy a intentar mostraros sobre todo el potencial de Stain, ya que es el nuevo personaje. Me encantaría que el juego me permitiese darle a buscar partidas así e intentar hacerme uno contra tres. Creo que sería bastante divertido, pero el juego no te deja. Con lo cual, podríamos tomárnoslo de la siguiente manera. De hecho, me gustaría hacer una serie del estilo, ¿no? Vamos a intentar hacer una pequeña serie en la cual pasemos con todos los personajes del juego e intentemos jugar partidas de PvP hasta que se mueran, ¿no? Habrá vídeos que sean muy largos, habrá vídeos que sean muy cortos, y sobre todo dependerá un poquito de la suerte, ¿no? De los enemigos contra los que nos estemos enfrentando. Si es gente buena, si es gente mala, pues obviamente va a marcar la diferencia. Pero como no me deja utilizar únicamente un personaje, vamos a llenar el equipo con otras dos unidades que por norma general no suelo utilizar, que precisamente están por aquí juntitas. Que serían nuestra caída amiga Suyu, la Ranita, es un personaje que me gusta, la verdad. Me gusta muchísimo en PvP, la he usado bastante. Y luego a Kubo, que desde que me salió no lo he usado. Ni pa' PvP, ni pa' PvE, ni pa' nada. Lo he usado unas pocas partidas y ya está. No tengo ni idea de cómo va. Sé que le cambiaron el tema de la Q para que no fuese tan difícil dar las tres Q seguidas en el PvP, pero no tengo ni puñetera idea. Así que el objetivo de este vídeo es daros unos cuantos tips jugando con Stain de uno de los personajes, de uno de los personajes, no, de uno de los jugadores, que ha llegado a las ligas más altas. Greatest Hero, ya sabéis que es la mejor liga del juego, y que hoy, después de completar el mes, como siempre, recibiremos estas recompensas. 500 moneditas, 6 tickets del banner permanente, cosa que agradezco bastante, y aparte se reseteará estas recompensas del PvP y podremos volverlas a conseguir. De hecho, nunca he llegado a Greatest Hero antes que en esta Season, así que no sé de dónde partiré. No sé si partiré de Ace Hero o Tier 1, no lo sé, no tengo ni idea. Pero todas estas recompensas las volveremos a conseguir, lo cual significa que conseguiré un montón de moneditas. Darle caña al PvP, que realmente merece la pena, de verdad. Y aparte de aquí, aún me quedan por conseguir estas 220 con estas moneditas de por aquí. Así que toca darle caña. Es posible que esta tarde también le demos al de Strongest Hero en directo. No lo sé, igual realmente nos ponemos con el New World, que ayer lo probé y me gustó bastante. Pero en el caso de que no haga estas misiones, en el caso de que no cumpla, pues supongo que me tocará hacerlo. Y no me toca contra un bot, cosa que me alegro, pero sí me toca un señor de Hero Student. Así que no me da muchas esperanzas, y es que encima estoy utilizando el pobre a Caminari. Pero bueno, Caminari es un personaje que se basa en ganar distancia. Pues yo qué hago, lo persigo como un hijo de puta. Es que... Oye, pues me ha aguantado bastante bien. De nuevo, una de las ventajas más fuertes que tiene este personaje es la forma que tiene de perseguir a los enemigos de una forma bastante sencilla. Gracias a su E, la habilidad más fuerte del personaje. Para mí, da bastante asco. Una de las recomendaciones que os daba en otros modos de juego, en PvE, obviamente, ¿no? Pero que en este juego está el PvE y el PvP. Es decir, realmente no es que haya más modos de juego. Simplemente la diferenciación está entre esos dos, ¿no? Es que tiréis la E y daséis. En este modo de juego no lo suelo recomendar. Os explico por qué. Porque, por norma general, esos segundos que nos tiramos en el cielo después de tirar la E son bastante agradables a la hora de intentar evitar que el enemigo nos haga X cantidad de daño, ¿no? O simplemente recuperar los cooldowns. Así que no recomiendo que daséis y sí que recomiendo que, obviamente, a la hora de tirar la E dejéis que ocurra y que mande al enemigo al cielo, ¿no? Para así ganar ese tiempo, para así recuperar el cooldown de la E, ¿veis? Que ya lo he tirado. Ahí nos tiramos unos cuantos segundos y, obviamente, podemos aprovecharlo para recuperarnos un poco de lo que serían los CDs, ¿no? Los cooldowns de las habilidades. Y ya estáis viendo que el personaje es muy abusivo. Da la sensación de que una vez te coge no te suelta. Es bastante desagradable. Y, realmente, pues bueno, uno de los mejores personajes del juego sin lugar a dudas. Otro de los pequeños consejos que me gustaría daros como jugador de Stain, porque sí, doy un poco de asco. He jugado muchísimo Stain en este juego. Es, sobre todo, que estéis muy atentos a lo que sería el dodge de vuestro rival. Y me diréis casi sí, pero eso es algo común, ¿no? O sea, eso es algo que tiene que ocurrir con todos los personajes y es la base del PvP, ¿no? Que el rival no tenga el cooldown de lo que vendría a ser el dodge. Básicamente, el perfect dodge. Esta habilidad que te permite salir de un combo del enemigo cada X cantidad de tiempo. Pues, obviamente, es algo que nos interesa muchísimo, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de ello para poder saber cuando tenemos que golpear al enemigo. Sin embargo, en este caso, es más importante aún. Casos como este, casos como el de Mineta, aunque Mineta es un poco más complicado de timear. Ya sabéis que Mineta, para mí, es el mejor personaje del juego. Casos como este, casos como el de Mineta. Train and Hero Tier 3. Es que me voy a enfrentar con gente, al parecer, malilla. Y eso me molesta un poco, pero bueno, eso me sirve para... Para poder estar también pendiente de lo que sería comentar lo que quería comentar del personaje. ¡Ah! Eso es muy malo. Pero bueno, lo que se estaba mencionando, perdón, que se me va la lengua. Con este personaje es bastante más importante, por lo menos a mi forma de ver, que timeéis o que controléis muy bien cómo está el perfect dodge de vuestro enemigo. ¿Por qué? Por vuestra W, otra de las habilidades más fuertes del juego. Y es que una de las mecánicas más poderosas que, por lo menos para mí, me parece que tiene My Hero Academia Strongest Hero y algunos personajes en su roster de personajes, ¿no? Es el enraizamiento. Es una mecánica muy incómoda, que lo que hace es, pues básicamente, falcar al enemigo al suelo y te puede permitir hacer muchas cochinadas. Parece ser que el enemigo se va a rendir, así que, pues bueno, vamos a acabar con él lo antes posible. Pero lo que os mencionaba es que es bastante importante que timeemos esta mecánica, ¿no? Si el enemigo aquí tiene el perfect dodge, en cualquier momento lo podría utilizar, ¿no? Pero por norma general, cuando más pasa esto, que esto es muy incómodo con Stain, y lo entiendo perfectamente porque ha cerrado el juego. No es que se haya desconectado, ha cerrado el juego. Una de las cosas más molestas del PvP es que te coja un Stain y te mande a volar. Es muy, muy, muy incómodo porque luego bajas, tiras la E, es muy, muy, muy desagradable. En la mayoría de esas ocasiones, el enemigo va a tirar el dodge. Pero sobre todo, cuando más va a tirarlo, es cuando ya está dentro del combo y está a punto de recuperarlo. Legendary Hero tiene 4, a ver si con este podemos practicar un poquito más. Sí que es cierto que es Stain contra Stain y no me suele gustar mucho hacer mirrors, pero bueno, yo creo... Nevermind. Lo que os mencionaba, cuando tú golpeas al rival y cuando tú estás en medio de un combo, por norma general, lo que quieres hacer es salir del combo. De hecho, esto lo vamos a poner también como si estuviésemos nosotros recibiendo el combo. Pues básicamente estás spameando el botón para ver si puedes salir del combo. No os lo recomiendo. De hecho, por norma general, es bastante importante. Esto no es un bot, ¿vale? Pero Hero Student, Jamie Finger, me da miedo. En fin, por norma general, vamos a querer salir del combo lo antes posible. A ver qué tal. Vamos para allá. Entonces, lo que vamos a hacer es timear ese Perfect Dodge que tendrá el rival para timearlo muy bien con nuestra W. Insisto, esa mecánica tan fuerte que tiene el juego, que solo tienen muy poquitos personajes, a.k.a. Mineta-san y nuestro querido amigo Stain. Y es que, por norma general, insisto, el enemigo va a estar spameando este botón. Cosa que, de verdad, no os recomiendo para absolutamente nada. Sobre todo contra personajes como Stain, ¿no? Aquí veréis que el enemigo tiene el Perfect Dodge. De hecho, no lo voy a poder aprovechar porque no os voy a... ¡Oye! Ya está bien, ¿no? ¿Veis? Ahí está uno de los fallos más gordos que puedes cometer contra Stain, que es dodgear cuando tienes la W puesta, ¿no? Pero es que no puedo hacer la ejemplificación que quiero haceros, que es timearlo cuando va a recuperar la habilidad. Porque parece ser que mis rivales o están trolleando o son buenísimos, o no sé qué coño están haciendo. Contra Hawks precisamente no funciona muy bien, porque Hawks se pone el escudo de plumas. Es muy desagradable Hawks, ¿eh? Sé que hay mucha gente que le da mucho asco a Stain, pero... No sé yo, y hay... ¡No! ¡Mierda! Me marcó. Hay otro tipo de personajes los cuales yo veo bastante más fuertes. ¿Qué queréis que os diga? Hawks, Aizawa, Momo... Yo los veo bastante más desagradables y bastante más consistentes. ¡Ay! Ahí os lo podría haber enseñado. Pero bueno, la cosa es... La cosa se basa en lo siguiente. Hay que intentar... Me parten dos. Utilizaremos otros personajes. Hay que intentar que cuando el enemigo vaya a recuperar el Perfect Dodge y que seguramente lo esté spameando, intentar darle con la W. ¿Por qué? Porque básicamente tirará la W y se quedará en el sitio, que es lo que estaríamos buscando con esta cosa que os estaba mencionando. Así que sin más, ese sería para mí el consejo más importante que os daría con Aizawa y es estar atentos del Perfect Dodge del rival. Porque por norma general, cuando vaya a salir del combo, cuando lo vaya a tener disponible, seguramente lo vaya a spamear y lo vaya a intentar utilizar. Si nosotros nos aprovechamos de esto y lo enraizamos en el sitio, básicamente no va a ser capaz de esquivar nuestros próximos ataques, lo cual es realmente increíble. Pues parece ser que nuestro enemigo, nuestro compañero, tiene bastantes problemas con la conexión. Así que no vamos a poder hacer gran cosa. Creo que... ¿Qué está pasando? No entiendo muy bien qué está sucediendo, gente. Pero bueno, aquí veis también el potencial de la ranita. Me encanta este personaje, de verdad. Me parece muy pero que muy chulo. Y a lo mejor uno de los counters más fuertes de Hawks. Te puedes tirar mucho tiempo invisible mientras esté con su ulti o mientras esté con el escudo de plumas. Y así esperar a que se acabe y que no te pueda marcar. Y así, pues bueno, molestar bastante lo que sería el rival. Pero bueno, vamos echando seguramente lo que va a ser la última partida. No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo. A ver si lo podemos ver por aquí. Llevamos 12 minutitos de vídeo. Vamos echando lo que seguramente sea la última partida. Y espero poder... ¡Otra vez el mismo tío! Y espero poder enseñaros qué es lo que me parece tan fuerte. Esa mecánica que os había mencionado. De una vez haya gastado el dodge el enemigo. Me ha enganchado a mí. Es que el mirror se me da muy mal. O sea, yo reconozco que jugar contra Stain se me da regular. Se me da bastante, bastante regular. Pero bueno, vamos a relajarnos. Vamos a recibir todo el combo completo. Ya hemos gastado el perfect dodge. Esto es algo que va a ocurrir en muchas ocasiones. Aquí por suerte se ve que el rival no es muy experimentado. Porque podría perfectamente haberme seguido el combo. Que esto es una de las cosas que también me gustaría hacer un videíto. Hablando sobre pequeños tips y consejos que os quiero dar a la hora de jugar PvP. Porque hay pequeñas cositas que suelen marcar la diferencia en este tipo de enfrentamientos. Como veréis está a punto de recibir el perfect dodge. Y por norma general lo va a utilizar. Ahí lo ha utilizado. Y lo ha utilizado enraizado. Lo cual quiere decir que se va a quedar en el sitio. Y en la mayoría de las ocasiones. No siempre hay veces que el juego funciona como funciona. Y ya sabéis que XD este jueguito su... Oye, estaba jugando con su yuel. Se ha cambiado el personaje. Ha dicho, hostia, que rota está la rana. Y se ha puesto, eh. Sí, ¿verdad? En la anterior no ha utilizado la rana. Estaba utilizando a Deku, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo. Pero interesante, eh. Vale, vamos a relajarnos. Que gaste plumas. Gasta plumas, gasta plumas. A mí no me parece mal. Ahí está. No sé, el rival parece muy... Muy novatito, ¿no? Obviamente. Ahí está. Mira, fijaos en esto. ¡Ah! Lo hice mal. Uno de los problemas de seguir algunos combos. Soy muy malo en este videojuego. Uno de los problemas de intentar seguir algunos combos. Ahí he seguido unos cuantos combos de básicos. Y eso me ha perjudicado porque no he podido aprovecharlo. Lo que os quería mencionar, ¿no? Que era el... El encadenamiento del... Del enraize. Aquí está, mirad. Ahí está. Va a dochear. Ahí ha docheado. Y se queda en el sitio. La mejor mecánica de este personaje. De verdad. Lo más fuerte que tiene. Por lo menos lo he conseguido hacer una vez. Agradecido. Venga, la ranita. Juégala. Así me gusta. Bien hecho. Se escondió. ¿Seremos capaces de ganar esto? Podemos, ¿eh? Podemos de sobra. Así que es cierto que hay que jugar con un poco de cuidado. ¡Hostia! No sabía que se acercaba tanto, ¿eh? Porque ahora mismo el mínimo golpe me mata. Ahí está. ¡Para rara contra rara! ¡Vamos para allá! ¡Quiero, quiero! El secreto de Suyu no es otro que básicamente utilizar sus habilidades combadas con el dash. Que esto es a lo mejor otra cosa que el rival no conoce de Suyu. Las habilidades de Suyu cambian dependiendo de si has dashiado antes o no. Por ejemplo, la que estáis viendo por ahí. La E deja un debufo en el enemigo que hace que reciba más daño. La W. No sé si es esto que lo dejas tuneado, la verdad. A veces me pasa, a veces no. Y la Q. Sobre todo, que es lo que te permite rebotar encima del enemigo constantemente si repites la habilidad. Pero bueno. Hasta aquí el videíto. Al final, por lo menos, he podido enseñaros lo que os estaba mencionando de Stein. Y sobre todo, pues eso. La presión que mete. Me gustaría meterme en Greatest Hero. O sea, me gustaría haber metido en Rankeds a jugar para enseñaroslo. Pero no os voy a mentir. No me la voy a jugar a bajar de Greatest Hero solo para hacer un vídeo. ¡Mañana ya! Con todo lo que queráis. Mañana ya os traigo videítos jugando con la rana y con cuatro mierdas más. Os puedo traerlo. De hecho, me gustaría una season de PvP. Centrarme en intentar subir a Greatest Hero con personajes que no usen idios. ¡Cuenta Mineta, eh! Cuenta Mineta. Greatest Hero con Mineta, con la rana y con, yo qué sé, Caminari. Algo por el estilo. ¿Lo probaremos? Es bastante probable que lo probemos, de hecho. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Me despido por aquí. ¡Tirad la Stein! Sí, tirad la Stein. Cojones, sí, que está rotísimo. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!